Ha sido un placer compartir con ustedes estas canciones en esta hermosa celebración. Nos vamos a despedir cantando este tema que hemos escrito para todos mis hermanos dentro y fuera de nuestro país. La Nicaragua, Nicaragüita, la flor más linda de nuestro cariño. La Nicaragua, Nicaragüita, la flor más linda de mi piel, abonada con la bendita Nicaragüita, sangre de mi ángel. Ay, Nicaragua, soy la dulce de la bendita de Tabagán, pero ahora que ya sos libre, Nicaragüita, yo te quiero mucho más. Vamos a ver. Vamos a ver. Música Ahora sí cantando. Ay, Nicaragua, Nicaragüita, la flor más linda de mi piel, abonada con la bendita Nicaragüita, sangre de mi ángel. Ay, Nicaragua, Nicaragua, soy la dulce de la bendita de Tabagán, pero ahora que ya sos libre, Nicaragüita, yo te quiero mucho más. Música Pero ahora que ya sos libre, Nicaragua, por nuestra libertad, por nuestra democracia, por nuestra eterna sed de amor, de justicia y de futuro, yo te quiero mucho más. ¡Viva la amistad eterna de Nicaragua y Costa Rica!